Música Bueno, estamos más que felices de acuerdo al trabajo de los últimos dos años que venimos haciendo llegar a meter 40 parejas en un torneo de sexta categoría con cuatro suplentes la verdad que cerrar un torneo así, con este nivel y bueno, chicos jóvenes de 14 y 16 años que están ganando el torneo o sea, ser el futuro del pádel de la asociación, de la Argentina nos pone más que felices así que, bueno, un poco el fruto del trabajo que estamos haciendo que el jugador se siente cómodo se siente representado en esta región del oeste bolivarense ahora el fin de semana próximo hacemos quinta categoría la segunda fecha y estamos viendo hacer una posible tercera fecha dado que el Nacional del Plata de la Federación Argentina de Padel va a ser el fin de semana del 20, 21, 22 de noviembre y el Nacional de Veteranos va a ser en Rosario el fin de semana del 17 de diciembre entonces, con esto de la pandemia se atrasó todo nosotros tenemos planeado hacer siete fechas este año así que, nada, cambiamos todo el itinerario hicimos solo dos fechas hasta ahora por eso también le explicamos al jugador que hemos cambiado un poco los parámetros de un año normal donde la asociación al cabo de las siete fechas le pagaba el hotel, la inscripción internacional la remera y toda la ayuda que siempre estábamos dando que el jugador, bueno, el primero del ranking se asentía y lo beneficiaba este año, como ya lo explicamos hace ya, cuando empezábamos con esta primera fecha debido a la pandemia vamos a hacer las fechas que podamos para cumplir y darles los cupos para que el jugador pueda ir al Nacional van a tener el carnet de la asociación nuestra y el carnet de la Federación Argentina de Padel pero obviamente todo lo demás que en un año normal se le brinda al jugador este año es un año totalmente distinto donde la pandemia afectó a todos y gracias a Dios que estamos celebrando poder hacer alguna fecha y darle el cupo tan importante al jugador para que pueda asistir al Nacional bueno, soy Cristian Alonso de Trenquilauken y sí, la verdad el tercer torneo que jugamos juntos bueno, el clorso es Fausto Carini también de Trenquilauken y nada, como contaba Crie hace un par de torneos que estuvimos intentando jugar juntos un torneo cansador llegamos a la primera con tres partidos cuatro y bueno, se complicó pero bien quedamos un poquito cansados y no se cuantos jugamos que nos puede tardar y nada, después chicos jugaron muy bien así que, más tienes que felicitar yo soy Joaquín Molina soy de Pellegrini y vengo jugando al Faren desde los nueve años yo soy Román Chacéñez Palmeque tengo 16 años y jugo desde los 6 años y ya hemos jugado dos con varios torneos hemos jugado con dos menores y ahora partidos muy complicados todos jugaron la mayoría tres etnias en uno si nosotros no tuviéramos un fiscal propio no podríamos directamente organizar los provinciales porque hoy en día la demanda de un pasaje larga distancia ir y vuelta al hotel el alimento el costo que se le debe pagar a un fiscal directamente llevaría el dinero de la organización completa entonces la verdad estamos sumamente agradecidos a Eugenio y bueno la asociación pensó esto cuando empezamos por eso le brindamos toda la oportunidad a Eugenio para que estudiara el curso fiscal y gracias a Dios ahora estamos organizados con un fiscal propio y lo estamos viendo en el crecimiento de las parejas hacia las categorías más importantes eso hace eso es tener un fiscal donde va llevando al jugador que va creciendo sobre todo en los más jóvenes a categorías más importantes una para mejorar su juego y otra para que las categorías vayan creciendo y eso lo estamos viendo como recién decíamos en el número de parejas que tenemos en cada categoría la 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 Gracias por ver el video.